Bueno, se va un nuevo Wenger y hoy tenemos la presentación, no quiero sacarlo a Mauro, pero tenemos, ahí tenemos, a ver, vamos a tomarlo un poquito, salimos de cámara y vamos a volver a entrar. Hermoso, vuelve Mauro Bogoso, soy el premiado. Bueno, un nuevo premio para septiembre-octubre. Exactamente, bueno, ya seguimos con Wenger y septiembre-octubre exactamente, y nos queda este y uno más. Nos queda un bimestre más. Un bimestre más para entregar relojes. Sí, que viene peleado, por lo que estuve viendo, pero falta un mes y medio largo. Va a ser muy difícil en Paligüe, porque Paligüe, desde el torneo de ustedes hasta la Copa Paligüe, y le vamos a preguntar a Mauro ahora, los hicieron vidrio, es decir, para este premio está muy complicado. Sí, pero viste, nunca se sabe. No, no, no. Estos sabemos. Algunos me tienen, sí. Es un poquito de suerte también, así que esperemos. Bueno, Mauro, ¿habías estado cerca alguna vez de ganar el premio de Tiers? No, no. No me acuerdo si te habíamos filmado alguna vez cerca. No, no, no. La primera vez. No, porque no metas pater. No, no. Porque no te hubiera... No, estábamos nosotros. Ah, siempre me noto, más o menos en la franja horaria, más o menos siempre la misma, con el grupo de gente que siempre salimos a jugar. Bueno, justo me tocó que estabas filmando vos. ¿Te acordás del pater? Sí, part 3 de la sub. El de la cantina. Exacto. No hiciste yo en uno, pero te llevás un venga. Sí, no, no. Estuvo bueno porque pica y se pasa un poquito, queda en el borde del green. Sí, estaba casi afuera. Claro. Y ahí tiré y entró. Sí, vos sabés que ese es un pater complicado, es un hoyo complicado, porque donde se pasa de largo, pero la tuya, si te acordás, capaz que producción lo pone ahora mientras estamos charlando, llegó bien, hasta llegó con lo justo, no es que pum, pegó y se metió. No, 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 yo lo practico mucho, este año lo practiqué un montón. ¿Eso pater practicas mucho? Sí, practico el de 4 metros y el de 6, porque no meto. Y bueno, qué sé yo. Practica todo en realidad, a ver. Después, si ganas una proche, te vas a decir, porque practico la proche de no sé qué. Si tengamos golfistas que practiquen el pater para llevarse el reloj de tier. Qué nivel, qué nivel, qué nivel que tenemos. Y entró. No quieren ganar torneos, no quieren ganar el pater. Sí, es buenísimo. En la Copa Paligüe, tu amigo Diego Beray, Diego hijo, pasó dos veces así. Porque lo enganché el sábado y lo enganché el domingo. Sí. Así le pasó. Se fue medio enojado igual. Pero no preocupa nuestra. No, no, por él, él se enoja, se enoja. Y no clasificó, me parece, pero si hubiera metido el reloj. Bueno, ¿qué tenemos para el amigo Mauro? Tenemos un, bueno, un Wenger Classic. Lo estamos viendo. Es un modelo súper clásico y emblemático de la marca. Bonito, ¿eh? Exactamente, en cristal zafiro, 100 metros sumergible, que viene con una malla de cuero tipo Infantry. Y bueno, vamos a dárselo a Mauricio. Este es el reloj número 20 que entregamos, me parece, entre el torneo de Eduardo y los pater. Y siempre te voy a preguntarte, vos, como profesional de relojería, ¿vos sugerís que los sumergibles lo usan realmente bajo el agua? Siempre te voy a preguntarte, esto no tiene que ver con el golf, ¿eh? Sí, en realidad los relojes son 100 metros, o sea, 100 metros, 10 bares. Ese es el reloj que se puede sumergir realmente, porque tiene... ¿Quién se mete en una pileta 100 metros? No, es una medida de compresión, no es que nadie se mete 100 metros, puede ser buzo, y por ahí ni buzo táctico, porque en buzo de recreación, no sé, 10 metros, 15 metros es donde está lo mejor. Pero tiene que ver con la calidad del producto y la compresión, es que realmente te garantiza una hermeticidad. ¿Y tu sugerencia cuál es? Si se lo pueden sacar, sacérselo. Sí, siempre, y hay algo que hablo siempre con los clientes, que yo prefiero que se vayan a la pileta con el reloj, que se vayan a bañar con la ducha, que es mucho más corrosivo. Los cambios de temperatura afectan mucho más al reloj. ¿Y si que bañarse a la mañana con el reloj es peor? Sí, exactamente. O salimos del golf con esto, ¿no? Sí. ¿Así que vos te bañás con el reloj puesto? No. ¿Y a la pileta? Tampoco. Con este menos, ¿no? Bueno, vamos a ponérselos, a ver qué tienen. ¿Usás reloj, Mauro? Muchos, sí. Te aviso que te va a retar. ¿Jugás con reloj? No. No, porque él no deja. Porque dice que los que tienen swing violento la rompen. O no, que siempre compramos acá. No, pienso aparte, pero él dice que los que tienen swing violento me gustan los reloj. Dice Sebastián, que el que sabe, que si tenés un swing violento podés romper adentro. ¿Vos tenés un swing violento? No. No hay problema, ¿no? No hay problema. No, pero yo veo que él no juega con reloj. Así que... Bueno. ¿Qué te parece el premio? Muchísimas gracias. Está espectacular. Y bueno, vamos a ir por más. ¿No lo vas a donar a la escuela de menores? No. No, no, no. No, no, la escuela bien. Y bueno, gracias a Seba, nos encanta, creo que a todo el club y a todos, jugar el torneo de Seba, participar, estar. Es un torneo emblemático de París. Me parece que lo hace bien y me parece que está, siempre está muy bueno esto del Pater, está bueno. Te decimos algo que siempre termina siendo mala suerte. Se pueden ganar dos veces. Bueno. Pero hasta ahora, ojalá. Hasta ahora. Ojalá. Nunca se sabe si realmente yo no los firmo a propósito, pero como que los tengo marcaditos a los que han ganado. No, no. Gracias, Mauro. Buenas noches a ustedes. Antes de irnos, no te vayas. ¿Es cierto que la entrega de premio del torneo homenaje a Eduardo Contiers se va a hacer en este local? Sí, este año... ¿Una novedad? Una novedad. Cambiamos. Este año vamos a... Traemos al shopping. Los vamos a traer al shopping. Seguramente la semana que viene estaremos llamando a todos. Están enterando ahora los jugadores. Están enterando ahora, pero para organizar bien, llamaremos a todos día y hora. Y lo vamos a hacer acá, los vamos a esperar todos acá. Qué lindo, qué linda novedad. Y vamos a también, después de la entrega, vamos a hacer unos sorteos. Que, bueno, ahí hablaremos. Vamos a adaptar todo. Lo hablaremos en cámara y después convocaremos a esas personas para que los vengan a buscar. Bueno, seguramente el club te va a dar una mano para localizarlos, para citarlos, pero formalmente lo estamos haciendo ahora. Por supuesto que hablaré con los muchachos para que nos acompañen. ¿Vamos a invitar a algún dirigente? Por supuesto, por eso vamos a llamar a uno de la parte de la dirigencia para que nos acompañen en este momento. Bueno, después de eso, cuando pase eso, hablamos de Papá Núñez en tierras. ¿Cómo no? Yo todavía no. Dale, te espero. Suerte, Mauro. Bueno, gracias.